La historia de la historia Baja, en general, hay algo que le dieron, y bueno, es un poco más grande, espectáculo que le dieron, y bueno, disfrutaron, 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 y bueno, es una emoción que le dieron. ¿Qué haces con el braviz? Bueno, en general, en el año 2000, y bueno, en el año pasado, en el año pasado, y bueno, en el año pasado. ¿Tan ya algunas patas de costa? ¡Ay, vaya, ya! ¡Eguno alucinadita moda!